20 comparendos fueron impuestos por la Policía de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio a ciclistas que han incumplido con los protocolos establecidos durante esta época de pandemia. Los operativos y controles se vienen adelantando en la vía Barranca Bermeja de Yondó y en la entrada a la ciudad por el sector del Retén. Nacional de Tránsito y Transporte del Departamento Magdalena Medio, venimos nosotros realizando el control sobre las vías, especialmente en el ingreso a Barranca Bermeja y el ingreso a Yondó. El día de hoy, sobre las 5 de la mañana, realizamos diferentes áreas de prevención. Observando nosotros el incumplimiento al decreto presidencial, el día de hoy realizamos 20 ordenes de comparendo a aquellos ciclistas que están violando el decreto. Es decir, estas personas están saliendo de su residencia y están saliendo a más de un kilómetro. El llamado es a aquellos ciclistas, especialmente a las personas que están saliendo a realizar este deporte, para que se abstengan de distanciarse de un kilómetro de su residencia. El llamado de las autoridades es para que se cumpla con las medidas establecidas, no solo para evitar ser sancionados, sino también por su salud y la de los demás.